¡Suscríbete al canal! Y por eso siempre decimos, bueno, ¿qué pasó esta campaña? Y no es lo mismo lo que pasa en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, como lo queremos hacer nacional. Y empezamos a buscar disertantes, empieza la discusión, qué ver, qué traer, qué tema tocar, con quién también asociar para que nos apoye económicamente con las empresas este año del encuentro. Y como que no había un eje central, o sea, sí, se había mucho resistencia porque está en la boca de todos, pero no había un eje central, por ejemplo, cultivo y cobertura que planteamos. ¿Cómo nos puede afectar o no los cultivos de cobertura en la sanidad vegetal? Entonces invitamos a un chico que tiene muchísima experiencia en la Presid, que trabaja en Río Segundo con el tema. Y si veíamos un tema que uno estaba muy metido en la resistencia de la oruga intacta, por ejemplo, tema que también se tocó. Entonces fue muy diverso por ese lado. Lo que se planteó en plenario se profundizó en curso. Y se profundizó con debate, con participación de la gente para tratar de profundizar bien, entender bien qué ocurre, para ver cómo lo podemos manejar o cómo generar políticas de manejo, que es lo más importante. Muchas herramientas, muchas herramientas. Es lo que queremos para que las aplique y sobre todo para que las desarrolle. ¿Qué decimos desarrollarlo? Por ahí la herramienta no es como una llave que engancha en todas las tuercas. Tenemos que saber en qué tuerca va o no va y entonces qué herramienta cambiar. Entonces siempre pedimos que las desarrolle, las ideas que las lleve y las desarrolle. Estamos muy en el conocimiento, nosotros que bregamos por el conocimiento, el teórico. Si vos me preguntás, de la parte mecánica, de la mecánica, ¿cómo solucionarías malezas? No lo sé. Y es algo que está directamente relacionado. Se conoce muy poco, muy poco. Sí sabemos regular sembradora, regular cosechadora, pero abrir un poco más la cabeza el manejo de fierro en campo como alternativa de control no se está planteando. El cambio es permanente y a su vez con el desafío agregado cada vez de colaborar a la sostenibilidad. Ese es un paradigma que toda la industria y FMC en particular tiene que adoptar y proponer soluciones desde ese punto de vista. El maní es un cultivo de alto valor que es muy importante para FMC, donde ya tenemos un producto como lo que es Capaz, que es muy emblemático de FMC y de gran inserción en el cultivo de maní. Tenemos nanófugicidas también y aquí también tenemos estas nuevas tecnologías basadas en el Fluindapir que vienen a sumarse.